Ya el presidente Juan Manuel Santos se ratificó en que las FARC no se han comprometido con una fecha concreta y específica para cumplir su desarme. Total, contrario a versiones de personas cercanas a este grupo guerrillero que sostienen que esta guerrilla puso sobre la mesa de negociación el martes santo una fecha específica y que incluso supuestamente sería tan cercana en el tiempo que habría sorprendido a los negociadores del gobierno. Esta es la principal diferencia hoy entre el gobierno y las FARC, pero además parece que tienen problemas de semántica. Mientras el gobierno entiende el desarme como la destrucción total de las armas que han usado las FARC, esta guerrilla entiende el desarme como poner las armas simplemente en desuso aunque estén en un lugar que las propias FARC conocen. Entonces, los obstáculos inmediatos en La Habana son, uno, que las FARC se decidan a poner una fecha precisa para el desarme total, a comprometerse con el gobierno y con el país a esto y dos, que las partes encuentren un lenguaje común cuando van a hablar del desarme.